Para Costa Rica tener una Film Friendly Zone, como se le conoce en inglés o digamos una región amigable con el sector audiovisual, es importante porque implica preparar a la región en muchísimas partes, por ejemplo las habilidades profesionales del sector, las habilidades técnicas del sector, catálogos de proveedores, catálogos de locaciones, incentivos, facilidad de trámites. Es poder transmitirle a los productores nacionales e internacionales que pueden venir a filmar a esta región, a esta zona, y que todo va a fluir, de que todo va a ser sencillo, de que no va a ser un problema. Entonces el objetivo principal o el beneficio para Costa Rica es que los productores, que además se comunican mucho de boca en boca la referencia que puede hacer un productor internacional de Costa Rica, al haber recibido un trato preferencial, al haber recibido un trato idóneo, al haber podido resolver su proceso de filmación de una manera eficiente, efectiva, en tiempo, va a permitir que él pueda referir a nuestro país o a nuestra región en específico para que otros proyectos vengan a filmar al país. Entonces una Film Friendly Zone o una región amigable con el sector audiovisual es básicamente el poder facilitar el proceso para los productores, directores y todo el equipo que genera un proyecto audiovisual para que puedan realizarlo de la manera más fluida, de la manera más sencilla, sin ningún tipo de dificultad. Definitivamente para Costa Rica es muy importante, Costa Rica es un hub regional y puede ser cada vez un hub más importante a nivel regional si logramos que nuestras diferentes regiones en el país se preparen para hacer una Film Friendly Zone. La Comisión Fílmica debe principalmente lograr dos objetivos, que es la promoción de la exportación de contenidos y servicios audiovisuales y la atracción de inversión audiovisual extranjera. La Film Friendly Zone trabaja sobre este segundo pilar. En el primer pilar estamos trabajando también en desarrollo de habilidades, siempre con presencia en mercados internacionales audiovisuales para promover las empresas productoras costarricenses y las que ofrecen servicios a nivel internacional. ¿Por ahí?